Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene con por qué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que reencarga Las razones del guión final A veces siento respetar Que el sueño es la realidad Pero cuando sueñas y te cae el viento sin hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para el suelto Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no Y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor Amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro, es Cristo No depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar La luna puede calentar Y el sol tu noche saca un lado salvo de fuerte pie He visto humana en que alcalá Aunque sus aguas suben al mar Bebe, levanta, suena, siente que el tiempo ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para el suelto El corazón Siente que la lluvia nos afectará cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto Que en tu vida tú seas amigo, el único actor La luna puede calentar El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!